Realmente es un placer saludarte a vos, a toda la comunidad de la región, de Washington, Maquena, a toda la gente de la región, realmente es un placer. Estamos acá en representación del gobierno de la provincia de Córdoba, acompañando al ingeniero José Papa. Bueno, en esto, en estas buenas noticias que viene trayendo siempre el gobierno de la provincia de Córdoba, sobre todo en el sector del sur, como el tema del gas, del pavimento. Bueno, y en este caso lo que va a ser la ampliación del tema del jardín, ahí estaban mostrando los planes, ya seguramente lo va a especificar bien el ingeniero, pero hablan de 900 metros cuadrados más, realmente eso va a dar no únicamente comodidad, sino como dice nuestro gobernador, hoy en día la educación es la justicia social, es la verdadera justicia social, debemos trabajar en educación, debemos trabajar con los docentes a la par, son los niños del futuro, no únicamente de nuestra provincia, sino del país. Bueno, y en ese sentido el gobierno de la provincia de Córdoba viene realizando un verdadero federalismo en toda la provincia, sin distinción de color político, por eso hoy en día, como estamos acá con el tema de la escuela, también estamos con el tema de, viendo el avance de las obras, de lo que es el ingreso, el acceso a la localidad, Córdoba ha venido haciendo bien los deberes, y en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, el gobierno de Córdoba hoy en día no solamente tiene los recursos, sino que va a terminar todas las obras que ha comenzado, las va a concluir y va a comenzar otra, porque está firme, está solvente, y bueno, en ese camino estamos, y bueno, también estábamos viendo el avance del tema de la conexión de gas, del tema del gas, de los gasoductos troncales, el tema de la fibra óptica, que también la están colocando, así que realmente, bueno, es un placer estar acompañando únicamente a la gente de infraestructura y educación de la provincia de Córdoba, sino al intendente. Lo importante de esto es, por un lado, la inversión que hace el gobierno de la provincia en cada una de las localidades, con obras que son necesarias para cada localidad. Sí, totalmente. El gobernador, en ese sentido, viene trabajando en toda la provincia en aquellas cuestiones que son esenciales para aquellas localidades de toda la provincia y que tienen que ver con esto que estábamos hablando recién, la educación es fundamental para que un país crezca con cultura, el tema del deporte, el tema de las obras que realmente hacen que el progreso llegue a los pueblos, por ejemplo, el gas, que puedan venir las empresas, el tema del acceso para que el tema del campo, sus productores puedan sacar el producido de sus cosechas y demás, y es lo que hace a que tengamos una provincia que siga creciendo. Hoy, bueno, decía recién que hoy Córdoba está solvente, pero bueno, estamos pasando a nivel nacional, crisis económica bastante importante en cuanto al costo de los insumos, principalmente lo que es el material, es decir, usted asegura que las obras van a seguir realizándose. Así es, el gobernador lo ha dicho, en cada oportunidad que le ha tocado estar en la región, de que las obras van a continuar, no se van a parar, así que en ese sentido darle la tranquilidad a la gente de la región, que tanto el gas, la fibra óptica, como el acceso a Washington, y el tema de esta ampliación que va a haber de las salas de jardín y demás, se van a concluir. ¿Está prevista alguna visita a Vicuña Maquena, por ejemplo? A Vicuña Maquena no tengo en agenda que en el corto plazo esté viniendo el gobernador, tuvo hace poco, hará un mes aproximadamente, pero seguramente cuando haya que inaugurar el ramal del gas y todas esas cuestiones aquí en Washington va a estar presente. Gracias.